Esta es la recepción. Tenemos acá un toalete y lo que es el living comedor. No, no se preocupen. Ahí está la cocina, lavadero, cuarto de servicio. Muy prolijito con su respectivo baño. Y ahora visto desde el cuarto de servicio hacia la cocina. Acá tenemos doble salida, por acá y después la principal. Y ahora vamos al piso arriba. Acá tenemos un bolsito de distribución hecho oficina. Y uno de los dormitorios, uno de los cuartos también hecho oficina. Super luminoso.